La lucha de Miguel La lucha de Miguel Vamos a presentar el batalla al mediodía 40 grados en verano, 30 grados Yo con mi motivo bebiendo Y este tío allí Este, igual que yo Desde que somos pequeños Estamos acostumbrados a luchar Es mi forma de vida La de él también Yo no llevo armadura, él sí No somos tontos Yo sí me acerco a él No es que me va a matar el finita Entonces, como dijo Miguel O estar lejos de él O muy cerca Y bueno Era muy difícil encontrarnos En los campos de batalla Contra ellos Llevar en formación Con una locura Entonces, además la lucha de Miguel Como ha hecho muy bien Y ya por él Estoy sencillo Que los almogábaros La verdad Teníamos unas misiones Más concretas Pequeñas escalabuzas Nos movíamos bien por el monte Hacíamos funciones Por la noche O que se diga así Asesinar Observar al enemigo Introducción en campo De enemigos Cuatro tíos Todo y cosas así Corriendo cuatro días Hacer lo que tengas que hacer Y vuelve Ellos no podían moverse Sobre las almogábaros Eran más rápido Guerra de guerrillas Y tal Aunque siempre la verdad Que lo utilizarían En primera línea En combates un poco más fuerte Pero bueno Ya sabes que Prácticamente yo contra él Tengo poco que hacer Entonces Buscaríamos Como lo hemos hecho a él O muy lejos Como aplicaba él Con la lanza muy lejos Mantener la distancia Pero tengo un truco Recordar Los lobos Con el ¿Qué podría hacer en caso de que Yo voy aquí? Bueno Yo contra él Mantenerlo ahí Pero ¿Qué hago yo? Vale Vamos a rociar Mirad Tiene que quitar la voz Si yo le tiro Me defiende aquí Yo lo tiro Vale Es dos a uno Tres a uno Nunca solos Nunca solos Él tampoco estaría solo De acuerdo Pero si lo sacamos De la formación Es rodearle Y buscarle Rodearlo Él no puede dar A todo Además se cansaría Se cansaría Se cansaría Y ya en los últimos momentos Si no pudiéramos con él Pues con un cuchillo O un arma corta Sería abracerse mucho a él Abracerse mucho De lucha De lucha Cuchillo Lanza Bueno y una coreografía Que van a hacer Muchas gracias Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video